Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una tarta de tres chocolates de corazones para el día de los enamorados así que todos los enamorados ya sabéis hacer la tarta y los ingredientes son 200 gramos de galletas 90 gramos de mantequilla y 120 gramos de cacao en polvo 125 gramos de chocolate negro 125 gramos de chocolate con leche y 125 gramos de chocolate blanco 600 mililitros de nata 600 mililitros de leche y tres sobres de cuajada lo primero que vamos a hacer es hacer la base para la tarta y vamos a triturar las galletas ya hemos acabado de triturar todas las galletas y ahora lo que hacemos va a ser mezclar el cacao con la mantequilla para que quede una masa especial ya lo hemos mezclado bien que quede así tipo harinoso y ahora lo ponemos en el molde que aquí lo tenemos de corazón se pone bien de base y por todos los sitios igual ahora lo vamos aplastando para que quede por todos los sitios igual y quede compacto ya como veis ya está la base hecha y ahora echamos la nata en un cazo que son 200 gramos no miento 200 mililitros y ahora hay que echar otros 200 mililitros de leche y un sobre de cuajada y todo esto hay que hacerlo en frío porque si no la cuajada no se revuelve bien ya lo hemos disuelto todo muy bien y ahora lo ponemos a fuego lento para que hierva ahora cuando lleva un poco calentito echamos el chocolate negro primero para que se vaya deshaciendo ya está derretido y ahora lo vamos a echar en el molde apagamos el fuego y ahora lo vamos a echar en el molde lo ponemos así para que no lo pique y caiga bien ya hemos echado el chocolate en el molde y ahora hay que meterlo en la nevera durante dos horas ya han pasado las dos horas y ahora vamos a hacer el mismo proceso 200 mililitros de leche y 200 mililitros de nata en frío y se le echa el sobre de cuajada y a remover ya se ha mezclado bien y ahora lo ponemos al fuego y para que hierva un poquito y ahora echamos el chocolate blanco para que se derrita y lo llevamos a ebullición ya se ha mezclado bien el chocolate y todo y ahora lo apagamos del fuego y ahora lo echamos otra vez cogemos la espátula y lo echamos encima para que no lo... y ahora otras dos horas tiene que estar en la nevera ya han pasado las dos horas y ahora vamos a por el chocolate con leche y seguimos con el mismo proceso se echa la nata la leche y el sobre de cuajada todo en frío y a remover y a remover para mezclar bien ya lo hemos mezclado bien ya lo hemos mezclado bien y ahora se pone a hervir sin parar de mover lo que vamos a hacer echamos el chocolate para que se vaya deshaciendo y seguimos moviendo ya se ha mezclado y ahora lo quitamos del fuego y lo echamos y lo echamos en la tarta cogemos y como antes ponemos esto para que no se rompa y a echarlo en la tarta y ahora lo dejamos y ahora lo dejamos unas 12 horas en la nevera para que se solidifique bien bueno amigos ya han pasado las 12 horas y ahora vamos a quitar el molde lo hacemos despacito para que no se rompa esta tarta de corazones es para enamorar a todas las parejas que viva el amor bueno amigos espero que os haya gustado esta tarta de tres chocolates especial para San Valentín para todos los enamorados o sea que esta es para mí porque yo estoy súper enamorado de mi mujer así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene os quiero